El lori charlatán tricolor es originario de Indonesia y Papua Nueva Guinea. Consumen polen, néctar, frutas e insectos. Pertenecen a los loris de gran tamaño. Llegan a pesar hasta 250 gramos. La parte superior de la cabeza es de color negro y es capaz de imitar la voz humana con mucha facilidad. Sus poblaciones en la naturaleza están en declive. Esta especie se reproduce habitualmente en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Embassy. Loro Parque Animal